Pensé que con buscar pasión en otro cuerpo Podría olvidarme de todo el deseo Que siento por ti, me refugio en otros labios Me engaño porque más yo te recuerdo Cuando busco en otra, me di todo eso Que me gustaba, te confieso que te extraño Por eso amor, hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado Por eso amor Hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado No te vayas de mi lado No te sueltes de mi mano Así bebe Como la última vez que lo hicimos No puedo olvidar como nos comimos Recuerdo que el tiempo lo detuvimos Entre el fuego y la pasión nos perdimos Yo recorriendo tu piel con mis labios y dedos Tanto detalle que olvidar no puedo No te vayas de mi mano Por eso amor, hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado Por eso amor, hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado 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 Por eso amor, hazme el amor así Que no me falque nunca tu calor Mejor que me falque la luna y el sol Por más que trate y olvídate, no Nadie ha podido borrar mi corazón Nadie ha podido borrarte Nadie podrá superarte Por eso amor, hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado Por eso amor, hazme el amor así Y no me sueltes, no te vayas de mi lado No te vayas de mi lado No te vayas de mi lado No te vayas de mi lado